Seguimos avanzando en el debate, le corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra doña Noemí Santana Pereira. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero dar la bienvenida a la ciudadanía que a través de sus representantes hoy está aquí en la Cámara del Parlamento de Canarias. El pasado 24 de mayo el pueblo canario habló. Habló en las urnas y nos indicó la dirección a seguir durante los próximos cuatro años. Las canarias y canarios decidieron cambiar su voto y dejar de apoyar a un sistema ya viejo y caduco, que no ha dado soluciones a los problemas de la ciudadanía. La historia, a partir de ahora, se va a escribir de manera distinta. Nosotros hemos pedido al Parlamento a ser la voz de la gente sin voz, para ser los ojos de quienes denuncian la ceguera de un sistema injusto, que invisibiliza a los colectivos más vulnerables, que les condena a desigualdad y a pobreza. Queremos ser los ojos abiertos de quienes reivindican transparencia, lucidez, honestidad y esperanza, que les permitan, por fin, soñar con una vida digna. Cuando nos miren y nos escuchen a los diputados y diputadas de Podemos, estarán escuchando a la gente que ha sufrido la crisis más dura de la historia democrática de este país, que ha sufrido los recortes, a los estudiantes que tanto les cuesta pagar sus tasas universitarias, a esos jóvenes que han tenido que dejar su tierra por falta de oportunidades, a todas aquellas personas de la pequeña y mediana empresa que han tenido que echar el cierre de sus negocios por falta de ayudas, a los profesores y profesoras que tratan de mantener la dignidad de su trabajo, a pesar de las dificultades que tienen para poder seguir hacia adelante, a la población de la aldea que no puede ni debe seguir viviendo aislada, al personal sanitario que lleva años pidiendo una OPE más justa, también al personal del Instituto Tecnológico de Canarias, que sobrevive con unos presupuestos de cero euros, a los pacientes y las pacientes que tienen que esperar semanas y semanas en listas de esperas infinitas, a la gente que ha sido desahuciada de sus casas y que ninguna institución les ha ayudado, a las madres canarias que lo primero que piensan al despertar es qué tiempo hacen Bruselas o qué tiempo hacen Berlín, también a los abuelos y abuelas canarias, que con su pensión tienen que ayudar a mantener a sus hijos y a sus nietas, a quienes también se quedaron sin la ley de dependencia, a las personas mayores de 50 años que se han quedado en paro, y a toda la población en desempleo que no sabe cómo va a llenar la nevera para alimentar a sus familias. Ya está bien de hablar en esta Cámara de Datos Macroeconómicos y de leyes que solo interesan a quienes están en el poder. Y vamos a empezar a hablar de las personas. La gente de la calle acusa a los políticos de vivir alejados de la realidad y de no atender ni escuchar sus problemas. Son muchas las personas que se sorprenden al ver a los diputados y diputadas de Podemos que viajamos en transporte público, como hace el resto de la ciudadanía. Los políticos han estado alejados de la realidad y eso, a partir de ahora, debe cambiar. Y no solo en cuanto a imagen y marketing, sino en hechos. De nada sirve dejar de llevar corbata, de nada sirve remangarse la camisa, de nada sirve llevar mochila. Si se sigue haciendo lo mismo y viviendo con privilegios, con salarios y dietas excesivos, muy por encima de lo que cobra cualquier canario de a pie. Este Parlamento debe atender la demanda de la gente, abrir sus puertas de par en par, que sientan que esta es la casa de todas y todos. Queremos abrir puertas y ventanas, que el Parlamento deje de oler a cerrado y sacudir las alfombras de una institución añeja, cargada de protocolos, de burocracia y falta de efectividad. Es obligación de las diputadas y diputados que estamos aquí, no solo atender, sino resolver, de verdad, los problemas de la ciudadanía. Canarias vive una situación de emergencia social. Aunque a muchos no les gusta oírlo, hoy en Canarias, en el año 2015, hay gente que está pasando hambre. No podemos venir al Parlamento y hacer un debate de investidura como si no pasara nada, como si la situación de la ciudadanía fuera de normalidad. ¿Por qué? Evidentemente no es así. Hace unas semanas, Caritas informaba que 580.000 personas en Canarias viven bajo el umbral de la pobreza, más de una cuarta parte de nuestra población. Y en el último mes, la única prioridad de Coalición Canaria y Partido Socialista, pareciera que era hacer el reparto, que no pacto, de sillones y puestos de gobierno. Hoy, aquí, quiero proponerles la creación de una comisión parlamentaria. Una comisión para erradicar la pobreza en Canarias. Esa debe ser la prioridad de esta legislatura. No podemos dar ni un solo paso sin solucionar esta situación tan grave. Es una cuestión más que prioritaria y que debe ser de todas y todos, al margen de colores políticos. Hoy, aquí, como hace cuatro años, tenemos la sensación de estar escuchando un discurso de investidura lleno de palabras vacías y huecas. Cada cuatro años, se repite la misma historia. Una campaña electoral donde nos prometen de todo, un discurso de investidura lleno de literatura e hipocresía, y después, cuatro años de dura realidad. No se puede prometer lo mismo una y otra vez para incumplir esas promesas una vez tras otra. Paulino Rivero, hace cuatro años, en este mismo lugar, afirmó que la crisis económica, lo peor, ya había pasado. Que ya se estaba generando empleo, que estábamos batiendo récord de turistas, y que la política de pacto y de diálogo iba a ser la mejor para Canarias. Resulta que, tras cuatro años de gobierno en el Pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista, somos la segunda región de Europa con mayor índice de desempleo. Además, de las 15 ciudades del Estado español con mayor paro, cuatro son Canarias. Somos la primera comunidad autónoma en pobreza infantil. Muchos de ustedes ya anteriormente han dado este dato, 130.000 menores viviendo bajo el umbral de la pobreza. Contamos, además, con casi un 60% de desempleo juvenil. Canarias es la tercera comunidad del Estado que menos gasta en educación y la quinta que menos invierte en sanidad. Además, en protección social, nuestras islas ocupan el último lugar del Estado español en gasto medio por persona. Estamos en un 22% por debajo de la media estatal. Todo esto a lo que nos ha llevado es a mayores desigualdades en Canarias. Las políticas deben redistribuir la riqueza. Un ejemplo lo tenemos en el impuesto de sucesiones y donaciones, donde las rentas bajas deberían estar exentas del pago de este impuesto, pero no los que más tienen. La redistribución de la riqueza debe ser más equitativa y la aplicación de los impuestos debe ser por tramos. Que paguen más quienes más tienen. Les invito a que hagan un ejercicio y vean el discurso de Paulino Rivera hace cuatro años y compárenlo con el de ayer, con el del señor Clavijo. Distinta música para una misma letra, pero igualmente alejada de la realidad que le ha tocado vivir en nuestra sociedad. En campaña electoral y en su acuerdo de gobierno, ustedes nos han prometido empleo como prioridad y cambiar el modelo económico y productivo para Canarias. Todo lleno de palabras bonitas, pero falta de acciones concretas y precisas. Hoy mismo hay que dar soluciones, soluciones efectivas y urgentes. Es lo que la gente está demandando, es lo que la gente pide a su gobernante. No se puede decir lo mismo que hace cuatro años para después no hacer nada. Cuando hablamos de empleo, hay que concretar. Yo aquí les pregunto, ¿van ustedes a incluir en los pliegos de contratación del gobierno de Canarias con el sector privado exigencias como, por ejemplo, porcentaje de contratación indefinida, igualdad salarial entre hombres y mujeres, cumplimiento de los convenios del sector? ¿Van ustedes a asumir competencias en materia de inspección de trabajo para la persecución del traude laboral, las infracciones que se cometen en los centros de trabajo en Canarias? En estos momentos, los trabajadores y trabajadoras de una empresa que se ha beneficiado de más de medio millón de euros de subvención del servicio canario de empleo y que además se acoge a los beneficios de la zona especial canaria con una importante reducción de sus impuestos, están en huelga. Y están en huelga por reiterar los incumplimientos en la salud y seguridad laboral. Además, reivindican la conversión de sus contratos temporales en indefinidos. Esta empresa de la que les hablo es Emergia. En su momento, ustedes se preocuparon de vender titulares en prensa con la llegada de esta empresa a Canarias. Pero después se han olvidado hacer el seguimiento y fiscalización de la misma. Desde aquí, los diputados y diputadas de Podemos queremos manifestar nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Emergia y a todos aquellos trabajadores que están en lucha estos días por sus derechos y condiciones laborales. La igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de su orientación sensual e identidad sexual, es un derecho. Tenemos en Canarias una de las mejores leyes de igualdad a nivel estatal. Sin embargo, las desigualdades y discriminaciones son manifiestas en nuestra tierra. Una agotación presupuestaria es lo que le hace falta a esta ley porque si no, se va a convertir en papel mojado y no va a servir para nada. El anterior presidente del gobierno de Canarias presumía que el incremento de la ocupación hotelera en las islas obedecía a una buena estrategia de promoción y comunicación. Canarias ha batido récord de turistas, recibiendo 12 millones de visitas, con una media de ocupación del 76%. Ese dato, que de manera esnada ha sido repetido como un éxito de la gestión del gobierno de Canarias, resulta que convive con otro profundamente aterrador. El 75% de las personas en desempleo en Canarias provienen del sector servicio. Parece que el beneficio, como siempre, es solo para algunos, dejando a la mayoría de la gente en una situación de paro, explotación, precariedad laboral y salarios mínimos, por los que difícilmente una familia puede llegar a final de mes. Más riqueza para unos y más pobreza para la mayoría. Eso no es salir de la crisis, señores. Eso es repartir miseria, que no es lo mismo. Solo uno de cada diez contratos que se crean en Canarias son indefinidos. Así es muy difícil vivir. Si la gente no tiene estabilidad laboral, no puede planificar su futuro ni su vida. Sobre turismo, también queremos hacer un llamamiento a los ejecutivos que salgan de este Parlamento. Le exigimos la paralización inmediata del Decreto 113-2015, un decreto que fue impulsado para regular un mercado, el de las viviendas de alquiler vacacional, que genera riqueza y trabajo para muchas familias en Canarias con un turismo sostenible y de calidad. Pero la aprobada el 22 de mayo, sí, señorías, el 22 de mayo, dos días antes de las elecciones, es un decreto que dejó fuera de la regulación al 90% de las viviendas, traicionando y engañando a muchas familias canarias, para las que estas viviendas de alquiler vacacional supone una imprescindible fuente de ingresos. Señor Clavijo, Canarias se merece un sector turístico del que nos podamos beneficiar el conjunto de la ciudadanía, y no solo estos lobbies que exigen decretos a medida para seguir especulando con nuestra tierra. Queremos traer también a este Parlamento la voz de los que se dedican a la agricultura y ganadería en Canarias, quienes exigen una mejora en la eficiencia y en la equidad de la distribución del apoyo público al sector. Promover el cambio generacional, dando oportunidades a los jóvenes también que se dedican a este sector. Un plan de prevención es REA, que disminuya el nivel de ayuda de los productos que compiten con las producciones autóctonas, apoyando las medidas que favorezcan las producciones locales, como sucede ya en otros territorios de regiones ultraperiféricas. Un mejor reparto presupuestario en el POSEI, para garantizar la continuación y desarrollo de los distintos sectores dentro de nuestra agricultura. En definitiva, mejorar la competitividad del sector, fomentando la comercialización, la calidad y una mejora del desarrollo rural sostenible, que nos ayude a caminar hacia la soberanía alimentaria, incrementando además porcentajes de consumo interior y que nos haga menos dependientes. Invertir en agricultura es invertir en mejorar la economía canaria. En relación al modelo energético, ustedes dicen que apostarán por la máxima incorporación de energías renovables. Pero lo cierto es que llevamos ya un cuarto de siglo, desde que se aprobó aquí en el Parlamento Autonómico, en el año 1990, el primer plan energético de Canarias. Y después de 25 años, estamos a la cola de todas las comunidades autónomas, frente al aprovechamiento de las renovables. Eso es un rotundo fracaso en política energética. Eso es un fracaso de los gobiernos de su partido. Según se desprenda de su programa, todo parece indicar que el poder político y las eléctricas van de la mano. Es evidente que la patronal eléctrica es la que controla el mercado y la que impone la política energética, también para ustedes. La deficiencia económica en los sistemas eléctricos insulares asciende a 1.400 millones de euros de déficit anual, por lo que urge apostar decididamente, y esto es una cuestión de voluntad política, por las energías renovables, que son más baratas, inagotables, seguras y limpias. El gas natural no es solución, porque es un recurso fósil. No resuelve la dependencia energética, no contribuye a frenar el cambio climático, y además, porque obstaculiza y frena el desarrollo de las renovables. Además, no solo queremos un modelo energético limpio, sino hacerlo de forma que se evite el monopolio actual. Un último dato. En el Estado se ha alcanzado una implantación del 42,8% de renovables. Sin embargo, en Canarias, bajo los gobiernos de ustedes, no llegamos ni al 8%. En materia de sanidad, queremos hablarles de la necesidad de blindar el carácter público, universal y gratuito de la atención sanitaria y la salud pública. Canarias es una de las comunidades autónomas que más dinero destina a la sanidad privada. Un 10,3% de todo su presupuesto. Exactamente estamos hablando de 286 millones de euros. Se reparte, entre unos pocos, lo que es de todos. Desde Podemos, apoyamos y defendemos las motivaciones que llevaron a la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular en Defensa y Promoción de la Salud y Sanidad Pública en Canarias, y que tras la toma en consideración por unanimidad del Pleno del Parlamento de Canarias, desapareció en una gaveta del mismo. Estamos a la espera de que se termine de tramitar y convertir en una ley que creemos muy necesaria. Si Coalición Canaria y Partido Socialista no quieren asumir el compromiso del Parlamento con esta tramitación, las diputadas y diputados de Podemos, apoyados por el Movimiento de Defensa de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias, lo van a hacer por dignidad y por coherencia con nuestro programa autonómico. En materia educativa, también hemos ido para atrás en esta última legislatura. Desde el año 2012, se ha visto reducido el presupuesto en un 6%. Los datos nos dicen también, según el informe del Consejo Económico y Social, que en Canarias se ha incrementado en los últimos años el número de alumnos por profesor, hasta ser la comunidad autónoma con mayor ratio. La educación pública no se mejora sola, por arte de magia. Hay que invertir en ella, hay que poner dinero de los presupuestos públicos. Por eso, menos palabras vacías y más presupuestos. Los datos son claros. Esta forma de gobernar no está funcionando. Se puede engañar a todo el mundo algún tiempo. Pueden engañar a algunos todo el tiempo. Pero no pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y es que por eso se han encontrado con el resultado electoral que se han encontrado. Entre Coalición Canaria y Partido Socialista han perdido 60.000 votos. Deben reflexionar y darse cuenta que no han hecho las cosas bien y que deben dar un giro a sus políticas. Por primera vez en 30 años hay más votos en la oposición que en el gobierno. Ustedes representan a 346.000 votantes. Enfrente tienen a 396.000. Por no contar con los votos que se han quedado fuera del Parlamento por una injusta ley electoral. Hay muchos votos que no están hoy aquí representados en esta Cámara. Hoy lanzo un mensaje a las personas que votaron a estas otras fuerzas para tenderles una mano y decirles que en Podemos van a encontrar un aliado en el Parlamento y que nos reuniremos y daremos voz a las demandas que tengamos en común. Por eso hoy les digo, no solo deben escuchar, también deben dialogar. Ya han empezado mal, como lo han dejado claro en el tema de la Mesa del Parlamento. No han dado una buena señal. Han hecho oídos sordos a la voluntad popular que pedía pluralidad política. Y no me pueden decir que esto sea una cuestión de proporcionalidad porque han dejado fuera a un partido que tiene el 14,5% de los votos mientras otro, con el 18,2%, obtiene dos representantes en esa mesa. Hablando de representatividad, hoy queremos hablar algo que la gente está demandando más que nunca y que no podemos dejar para otra legislatura y es la reforma de la ley electoral. En su momento, cuando fue aprobado el Estatuto de Autonomía podía ser admisible que se tratara de compensar a las islas no capitalinas mediante un sistema como este. Pero debía ser una solución temporal y más cuando el tiempo ha demostrado que no servido eficazmente para redistribuir la riqueza en las islas. Hoy, la isla más premiada por este sistema electoral, el hierro, es la misma isla con mayor índice de pobreza de todo el archipiélago. Por tanto, si el objetivo de este sistema era mejorar la igualdad entre islas, es evidente que es un fracaso. Existen herramientas como el Estatuto de Autonomía o los presupuestos generales que permiten legislar en un sentido que garantice el reparto equitativo de la riqueza. Y los habitantes de La Palma o La Gomera quieren ver una igualdad real que se manifieste donde tiene que hacerlo, en el reparto de los presupuestos, en las infraestructuras y en las políticas sociales y de bienestar. Y no en un reparto de votos injustos que de nada les ha servido para equipararse con las islas capitalinas, sino más bien todo lo contrario. Los datos ya los sabemos todos. En resumen, no es lógico ni democrático un sistema en el que el tercer partido, el número de votos, es el que gobierna. En el que un 17% de la población elija el 50% de la Cámara. En el que a un partido le cuesta 19.000 votos conseguir a un diputado, mientras a otro le cuesta 1.700. Aplicando solo el sentido común, es evidente que un sistema electoral que arroja estos datos no es precisamente un ejemplo de democracia. Desde ese año, con el comienzo de la crisis, el movimiento 15M, los movimientos sociales, la plataforma de estados por la hipoteca, las mareas ciudadanas, los movimientos estudiantiles y desde luego los últimos resultados electorales, es evidente que la ciudadanía pide un cambio y que busca una mayor legitimidad, participación y representación en el sistema. Así como un mayor pluralismo político. Si el sistema le niega ciudadano una representación justa, el sistema pierde legitimidad. Es obligación de los políticos que gobiernan responder con responsabilidad a las demandas ciudadanas. Antes de que sea tarde y que la ciudadanía pierde su confianza en el sistema. Más democracia es siempre una buena solución. Y no es algo que deba temer ningún partido. Es la hora del cambio, en muchas cosas, sí, y también, entre ellas, en el sistema electoral. Decía Eduardo Galeano, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Pues este gobierno será aquello que haga para cambiar la vida de las personas que habitan estas ocho islas canarias. Y esperamos, por el bien común, que sea algo más y mejor que lo que han hecho en los años pasados. Muchas gracias. 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 Tiene un derecho a réplica de diez minutos la señora Santana Pereira. En primer lugar, celebro que finalmente podamos debatir públicamente. La pena es que este espíritu democrático no se le despertara a usted durante la campaña electoral. Celebro que hoy, aquí, democráticamente, si sea posible. Señor Clavijo, no nos convencen, no, ni a nosotros, ni a la mayoría de la ciudadanía canaria. Siento decirles que no, que Podemos no va a apoyar esta investidura, porque nos resulta que es más de lo mismo y que sus prioridades no son las prioridades de la ciudadanía. Empiezan mal, alejados de la realidad y faltan de propuestas concretas. Su gobierno propone puro continuismo. Hablan como si en estos últimos cuatro años aquí no hubiese gobernado el mismo pacto para el que hoy nos están pidiendo nuestra confianza. Hablan ustedes de cambio, pero ese cambio no se va a dar por arte de magia. Hay que construirlo y hacerlo posible mediante políticas efectivas y concretas. Si siguen por la misma senda, el destino final va a ser el mismo. El mismo que hemos tenido estos cuatro años. Desempleo y desigualdad para los canarios y canarias. Ustedes quieren obviar la situación de emergencia social que vive Canarias. Quieren hacer como si aquí no pasara nada, como si una cuarta de la parte de nuestra población no estuviera viviendo bajo el umbral de la pobreza. Parece que saldremos de la crisis innovando en los tractos y creyendo en dogmas de fe. Solo con buenas intenciones no se puede cambiar la realidad. La emergencia social en Canarias no se arregla con discursos vacíos y complacientes. Requiere medidas políticas valientes que supongan una ruptura con aquellos grupos de presión que solo buscan riqueza de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría. No puede estar del lado de los desahuciados y de los que desahucian. ¿De qué lado está usted, señor Clavijo? En su discurso citó a todos sus predecesores. Quiere contentar a todos. Al pasado y al futuro. Pero siempre con un hilo conductor. El de las políticas liberales y especialmente las que han llevado a nuestro territorio, a las que afectan a nuestro territorio. Me gustaría saber qué va a hacer con la CONMAC si es que el quitar esas trabas burocráticas nos va a llevar al desastre urbanístico al que nos tienen acostumbrados. También habla de energías renovables, pero parece que habla de ellas como de una utopía, como algo a largo plazo. Pero las energías renovables pueden ser una realidad. Se pueden dar ahora. En el compromiso que firmamos, y como usted bien ha dicho, también lo firmó Podemos con Greenpeace, que nos comprometíamos a que en Canarias en 2050 se sostuviera con energía 100% limpia, 100% alternativa. También había un punto en el que ponía que no se debía utilizar el gas como energía de transición. No sé si usted también leyó ese punto. Usted decía ayer que la calle no hable de lo que se dice en el Parlamento, que en el Parlamento se hable de lo que se dice en la calle. No, señor Clavijo, lo que queremos es que en la calle se hable de lo que se hace en el Parlamento. Porque sea visible y se perciba por la ciudadanía como algo bueno, algo útil, próximo, un Parlamento de la gente, con la gente y para la gente. La confianza de la ciudadanía no la obtendrá si no le da propuestas concretas. Las nuestras se las hicimos llevar a través de la Presidenta de la Cámara. Estas propuestas son propuestas a coste cero, son propuestas en sentido común. Y ahora usted no me puede pedir que cambiemos algo de aquí y algo de allá. Nosotros también hemos hecho estudios, hemos hecho estudios jurídicos y sabemos de la viabilidad y legalidad de estas propuestas. La voy a repetir. Uno, tolerancia cero por la corrupción. Ningún imputado por corrupción en el Gobierno de Canarias y no solo estamos hablando de los cargos de gobierno, tampoco en los asesores. Dos, drástica reducción de altos cargos y asesores políticos en las consejerías con el objetivo finalista de incrementar las plantillas en educación, sanidad, servicios sociales y medio ambiente. Lo que está claro es que la ciudadanía dice que hay demasiados cargos de confianza. Eso es una demanda ciudadana. Por lo tanto, usted debe hacer reflejo de lo que debe hacer reflejo y adoptar esas decisiones que tomamos entre todos y todos los ciudadanos. Nosotros además creemos que antes de hacer este recorte lo que debe hacer es publicar el número y sueldo de asesores políticos y cargos del Gobierno de Canarias y también de los directivos de empresas públicas. Una sociedad que no invierta en servicios públicos no podrá ser una sociedad moderna e igualitaria. Tercera, la reforma de la ley electoral para que la distribución de los escaños sea más representativa de la voluntad popular que evidentemente hoy no lo es. Por consiguiente, como hemos demandado junto a otras fuerzas políticas, exigimos la creación de una comisión de estudio para tratar dicha reforma. Hace una semana los canarios salieron a la calle para exigirlo. Hágase usted oído de estas demandas ciudadanas porque aunque a lo mejor estos ciudadanos no les votaron también usted les representa como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias. Cuarto, prohibición de los contratos con el sector público y las administraciones públicas con empresas sancionadas en materia fiscal, en previsión de récords laborales, obligaciones con la seguridad social y derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Porque no solo debe crear un empleo sino además debe ser un empleo de calidad, respetando las condiciones de los trabajadores. Señor Clavijo, sí que se pueden hacer cosas desde el Gobierno de Canarias, por ejemplo, exigir en los pliegos o puntuar más a las empresas que tengan contratación indefinida en su plantilla. Quinto, responsabilidad social de entidades financieras conveniadas con la comunidad autónoma de Canarias. Las entidades financieras que convenien con entes y empresas públicas, así como el propio Gobierno de Canarias, deberán comprometerse a cumplir los estándares internacionales en materia de desahucios. Queremos frenar los desahucios en Canarias en el año 2014, dos mil desahucios en nuestra tierra. En particular, no podrán promover desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional a personas en dificultades, ni generar situaciones de exclusión derivadas de deudas hipotecarias. El Gobierno de Canarias deberá, por tanto, limitar sus relaciones con entidades financieras que, de manera fehaciente, estén cumpliendo con estos mencionados estándares. Para acabar, me gustaría hacer un homenaje al pueblo griego que esta semana nos ha enseñado, nos ha dado una lección de democracia, una lección de dignidad. Y para ello quiero parafrasear a Aristóteles. No hace falta un Gobierno que sea perfecto. Lo que se necesita es uno que sea práctico. Muy buenas tardes y muy buena suerte. Gracias.